Hola amigos de Monzoco Bikes, estamos aquí con toda la media de seguridad, pero acá como estamos a más de un metro con Mauro, nos podemos sacar la mascarilla y les quiero contar que hoy día vamos a hacer un video para explicarles qué significan las siglas en las descripciones que ustedes pueden ver siempre cuando intentan comprar un neumático Maxxis. Vemos que dice Exo, vemos que dice Doble Down, vemos que dice TR, vemos que dice WT, bueno, qué diablos es todo eso, Max Grip, Max Terra, Max Speed. Bueno, la idea de hacer este video es que ustedes después cuando lean la descripción de un neumático sepan directamente de qué se trata y también cuando ustedes quieran comprar un neumático que sea para sus necesidades, sepan por cuál ir, cómo buscarlo en la internet, cómo simplemente elegirlo para después tener el mejor neumático que se adapte a sus necesidades, ¿ok? Ya, lo primero, cuando uno toma un neumático, por ejemplo este, vemos que es un DHF que dice 27.5 x 2.5 WT, 50 PSI, 2 x 120 TPI, 3C Max Grip TR W Down. Ya, pues ahí quedamos, muchos quedamos pillos, ¿cierto? Bueno, les voy a explicar. Lo primero, al ver la descripción del neumático, ustedes ven el modelo Minion DHF, el aro, el ancho del neumático, el compuesto, el 3C es el compuesto, el TR significa que está listo y diseñado para tubularizar y el Doble Down es el tipo de carcasa. Ya, les voy a explicar. Lo primero, como les conté, la medida del aro y el 2.5 WT, el WT es lo siguiente, significa Wide Trail y es la definición de Maxxis para explicar sobre un neumático que es mucho más ancho, adaptado a las llantas más anchas de hoy en día. Mira, esta es una llanta de 40 milímetros de ancho externa, donde internamente vemos que mide 34 más o menos, 34 milímetros. El WT de Maxxis lo que hace es recomendar que para este neumático, que es WT, tú debes usar una llanta con un ancho mínimo de entre 30 y 35 milímetros. Por ejemplo, yo en mis llantas, personalmente, mi llanta es de 28 interno y no hay ningún problema, tampoco es para asustarse. La explicación del WT es que es un neumático donde las paredes del neuma están diseñadas para abarcar y para trabajar sobre una llanta más ancha. El 50 PSI que vemos acá es la descripción de cuántas PSI es el máximo que tolera este neumático cuando tú lo inflas. Lógicamente es ilógico, valga la redundancia, inflarlo hasta 50 PSI, pero el neumático cumple con informarte cuánto es el máximo que tolera. Este número es súper importante y es relevante que lo entiendan, el 2x120 TPI. TPI significa en español hilos por pulgada cuadrada de lo que es la composición del neumático. Además, hilos significa que tiene menos goma el neumático y eso lo hace a su vez más liviano, pero al mismo tiempo con menos goma para dar más tracción. Este, como es un neumático enfocado en el enduro al ser doble down, tiene dos capas de 120 TPI. Eso lo hace un neumático más rápido, más rodador, más liviano en comparación, por ejemplo, con este Asegay que es de descenso y que si ustedes ven en el lado posterior de la etiqueta dice que tiene 60 TPI. Un neumático al tener menos capas significa que tiene más goma y al tener más goma tiene mejor tracción, mejor agarre. ¿Vale? Le voy a hablar sobre la pared del neumático. Hablamos primero de la carcasa, lo que compone, luego viene la pared y finalmente vamos a hablar de la goma y el compuesto. Bueno, voy a tomar otro ejemplo. Las paredes de Maxxis se califican y partiendo de un grado de protección de menor a mayor, de EXO, que son los neumáticos que tienen una protección pensada en los llantazos, en los pinchazos, en los arañazos que de repente se da el neumático. Pero para una categoría más de trail o de cross country. Seguimos con el EXO+, que tiene una pared del neumático que soporta un 27% más los llantazos, un 28% más los pinchazos, que es diferente, y que viene con un refuerzo de butil por la orilla de la pared más resistente que el EXO. Ese es el EXO+. Luego está el DOBLE DOWN, que es el del ejemplo anterior, donde la pared tiene una protección de dos capas de 120 TPI, que le dan a este neumático una protección del tipo de descenso, pero a un peso mucho más liviano. Y finalmente tenemos los de DH, que es el DH casing, donde la pared es la más protegida de todas, está a prueba de bombas, de llantazos, de pinchazos, y por lo mismo también es el más pesado. Finalmente, para tú poder elegir la pared que más te acomode, tienes que hacer la ecuación entre el peso del neumático y el destino que le vas a dar. Si tu andar es más tranquilo, andas en trail, vas paseando en una bici con menor recorrido, te recomiendo plenamente el EXO a secas o el EXO+. Si tú estás endureando y vas de repente a circuitos con harta piedra, con mucha pendiente, donde pones en riesgo la pared del neumático, te recomiendo el DOBLE DOWN. Y si tú practicas descenso o estás haciendo enduro en lugares como La Parva, por ejemplo, como Valle Nevao, como Ningüe, como Catemu, de seguro que te recomiendo un DH casing donde no vas a tener problemas y te vas a olvidar de las ruedas. Finalmente, la parte, una de las más importantes del neumático también, es entender sobre la goma lo que finalmente te da el agarre. En un curso de automovilismo comprendí una vez que todo el esfuerzo que se tiene sobre tener un auto, y en este caso una bici, de a veces millones de pesos, está sostenido sobre los milímetros que te agarra el neumático en el terreno. Por lo tanto, la goma que tenga este neumático va a ser crucial a la hora de definir el desempeño, el agarre y las prestaciones que va a tener en conjunto tu bicicleta. Así que es súper importante que le presten atención a qué goma le están poniendo a su bici. Tenemos entonces que para Maxis, todos los neumáticos son 3C. Si tú te fijas cuando vas a comprar un neuma, sea el que sea, vas a encontrar las siglas 3C. Ahora, antes de explicarte sobre el Max Speed, Max Terra, Max Grip, te explico que el 3C significa que el neumático está compuesto por tres tipos de compuestos de la goma. El primero es un compuesto hard que va en la base del neumático, luego un compuesto medio que va en la goma central, y finalmente un compuesto soft que va en los hombros del neumático, en los tacos donde tú doblas. A partir de esto hay tres configuraciones para la construcción del neumático. En los neumáticos de XC tenemos el Max Speed, acá no tengo ninguno, pero el Max Speed significa que la preponderancia es de la goma que es más dura, porque le presta más resistencia al rodado, va al neumático rodar más ágilmente y va a tener un menor peso. Luego, tenemos el Max Terra, que es una configuración de goma intermedia, que ofrece más tracción que el Speed Grip, pero menos desgaste y más durabilidad que el Max Grip. Este, finalmente, es el neumático idóneo para carreras de enduro, donde las pistas son más bien pedaleadas, donde no hay mucha verticalidad y donde necesitas que el neumático avance más de que agarre más. Finalmente, tenemos el Max Grip, donde la configuración total de este neumático es brindar el máximo agarre posible, donde lógicamente también va a durar menos, pero vas a tener las mejores prestaciones enfocadas lógicamente en el descenso. Finalmente, al tener ya, no sé, comprendido lo que son las paredes del neumático, lo que son los tipos de compuesto, lo que son las TPI, mi recomendación es que cuando vayas a una competencia o en tu lugar de entrenamiento habitual, pongas en la ecuación qué tipo de terreno andas, qué tipo de entrenamiento quieres hacer. Si vas a andar rápido, si quieres mejorar la parte física o quieres mejorar el manejo, todas esas variables las tienes que incluir a la hora de decidir por qué neumático comprar. En términos prácticos, si vas a ir a una carrera, por ejemplo, en la parva de enduro, te recomiendo derechamente que en la rueda trasera ocupes un DH casing y en la rueda delantera puedas ocupar un doble down. ¿Por qué? Por el solo hecho de ahorrar peso en la rueda delantera para no andar con los dos neumáticos de DH y tener el mejor grip que puedas porque son carreras derechamente gravity. Cuando vayas a un tipo de carrera donde sea más plano, con especiales mucho más físicas, te recomiendo neumáticos que tengan el tipo de goma Max Terra y que tengan más TPI de manera de que tú puedas avanzar más. Y por último, tenemos estos neumáticos que ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre estos que son de descenso y este que también dice descenso. Bueno, la explicación, partamos de la teoría. Este borde que está acá se llama talón y el talón de estos neumáticos, que son así, es de acero. Por eso siguen siendo en este formato. El talón de estos neumáticos, que también es de descenso, es de Kevlar. Con esto, lo que se logra es bajar un poco el peso, pero mantener exactamente el mismo nivel de resistencia de la pared de este neumático con este neumático. Eso es para que eliminen ese tipo de dudas. Como dato extra, el talón de algunos neumáticos de ruta llega a ser de carbono, para dar la resistencia que requieren, porque los neumáticos de ruta ocupan 100, 120 PSI de aire, para que resistan y talonen bien con la llanta. Bueno, ya les hablé de lo que era la pared, la carcasa, el tipo de goma que ocupan de compuesto. Ahora solo les toca a ustedes saber elegir bien cuál es el neumático que más se adapta a su estilo de andar, al terreno en el que andan, a la carrera en la que se están programando. Y los dejo invitados a cualquier duda que tengan, para seguir profundizando en el tema, la escriban acá abajo. Vamos a comenzar a hacer videos de este tipo, donde me he dado cuenta en el transcurso de lo que llevamos aquí como tienda virtual, que hay muchas dudas que quedan generalmente en el aire, y que a veces hay gente que compra productos sin saber lo que va a recibir. Y eso es súper fome, y por eso nosotros estamos en este rol de enseñarle a la gente, tenemos harta experiencia en este tipo de cosas, para que finalmente hagan una compra en la que estén sumamente satisfechos y cuando salgan al cerro lo disfruten completamente. Así que con esta lluvia que hemos tenido estos días, espero que pronto puedan salir a andar en bici, que disfruten este grip y que lo hagan con la mejor combinación de neumos posible. Gracias, nos vemos. Gracias.